¿Qué es la política pública? De una envergadura y de una dimensión muy impactante, altísimas proporciones, 85% de adultos, 80% de jóvenes coinciden en que esta política ha mejorado la escuela pública. Pero tampoco creemos en la magia, no creemos que por poner 40 netbooks en un aula se vaya a disparar la calidad educativa, los aprendizajes. Es un trabajo, es un trabajo constante, consciente. Somos conscientes también porque ha ocurrido en otros sitios del mundo que después del primer enamoramiento y después del primer resplandor hay que seguir conscientemente trabajando con la herramienta del aula, en el aula. Bueno, la Universidad Nacional de Rosario fue una de las 11 universidades convocadas por el Ministerio de Educación de la Nación para llevar adelante estos estudios evaluativos sobre el programa Conectar Igualdad. Nosotros trabajamos específicamente sobre tres provincias, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Allí relevamos a todos los encargados en la gestión del programa, es decir, las autoridades de los ministerios provinciales, directores de modalidad, supervisores. Y luego trabajo de campo en las escuelas, siete escuelas por provincia, donde realizamos más o menos 20 entrevistas en cada una de las escuelas en profundidad, más 30 cuestionarios autoadministrados. Eso se trabajó sobre un universo que también incluía directores, docentes, preceptores, alumnos y padres. Bueno, nosotros y todas las universidades evaluamos que el impacto del programa en el primer año de su implementación, considerando que el trabajo de campo se hizo alrededor de los meses de junio y julio, es muy favorable, da muy buenos resultados. Hay más de 80% de uso de las netbooks en el aula, las netbooks aparecen como una fuerte herramienta de inclusión social, digital y educativa. Por supuesto que devolvimos también al ministerio algunas cuestiones de la implementación del programa que podría ajustar a modo de sugerencias, pero creemos que esta política pública de llegada tan masiva y universal está trayendo ya grandes beneficios a toda la comunidad argentina.